El presidente de la Federación de Uniones confirmó a Canal 14 que el próximo 10 de abril se realizará el foro regional Brunca, que le dará una gran oportunidad a los representantes de las asociaciones de desarrollo de presentar proyectos para buscar el apoyo gubernamental. Este foro tendrá lugar en Pedregoso, aquí en Pérez Celedón. Este foro se hace cada cuatro años, pero sí es una coordinación que se hace entre CONADECO, la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo y la Dirección Nacional de Desarrollo Nacional, que es DINADECO. Las representaciones vendrán desde todos los puntos de la región Brunca. Cada asociación de desarrollo o cada federación, que nos dividimos 14 a nivel nacional, nos comprendemos de uniones cantonales y asociaciones de desarrollo. Las federaciones, en este caso para el 10 de abril, tenemos como Pérez Celedón, que es 23 delegados, que ya están en la lista, ya hemos hablado con dirigentes comunales, para que se nos asisten y nos acompañen, para discutir ocho ejes, que son los temas centrales de dicho foro. ¿Y cuál es el objetivo de este foro? Para decirlo, un tema que es muy importante aquí en la zona sur, es lo que tiene que ver con ambiente, con recursos naturales. Se me ocurre que la asociación de desarrollo de X lugar en Buenos Aires tiene una catarata, entonces quieren desarrollarlo como zona turística, pero no tiene recursos económicos. Entonces, con este plan nacional, ese día, el 10 de abril, los integrantes de esa asociación van, proponen ideas, lo podemos enriquecer con los demás miembros, los demás delegados que estamos ahí, tanto de Pérez Celedón como en la zona sur. Una importante oportunidad para el desarrollo comunal. Pérez Celedón como en la zona sur.